Exactamente de diferencia entre Lula, Da Silva y Jair Bolsonaro en esta elección que ha tenido de todo durante esta jornada electoral, un equipo de la televisión pública está allí. Exactamente, está en San Pablo Florencia Rodríguez en vivo, en directo. Florencia, te saludamos, te escuchamos. ¿Cómo se está viviendo esta definición del balotaje? Hola Daniel, hola Silvia, se está viviendo con muchísima intensidad, estamos justamente donde 20.30 Lula va a dar su conferencia de prensa, se cree ya, voy a mirar aquí el monitor que tengo, está casi en un 88%, bueno, en realidad el escrutinio de esta elección, con lo cual se calcula que 20.30 en horario Lula, Da Silva va a llegar a este lugar, el Hotel Intercontinental, para dar una conferencia de prensa, muchísimos medios locales, por supuesto, de todo el mundo, han venido a cubrir esta elección, que es muy importante, como venimos contando, para el país, pero también para toda la región, por las políticas contrapuestas que tienen ambos candidatos. Y esta elección se vive también con muchísimo nerviosismo, aquí hay muchos simpatizantes, por supuesto, estamos en el lugar donde Lula va a dar la conferencia, muchos simpatizantes de Lula, y bueno, es muy corta la brecha que se viene dando, menos de un punto en algunos casos, va variando constantemente, los números en este momento están escrutadas, miro para ahí porque tengo un monitor donde se cargan los datos en el último momento, 89,53%, 50,52%, 49,48%, todo el tiempo va variando, y bueno, y aquí hay muchísimo nerviosismo, porque decíamos, tres estados son los principales, San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. En San Pablo y Río de Janeiro, como ya veníamos contando en la elección pasada, bueno, lideró Bolsonaro, Minas Gerais fue para Lula da Silva. Se dice aquí en este país que quien se queda con Minas Gerais es quien se queda con la elección. Bueno, todavía no podemos ver discriminados los diferentes resultados por regiones, porque, bueno, esto se va cargando muy rápido, a las 5 de la tarde han cerrado aquí los comicios, ya tenemos casi la totalidad de las mesas que ya han sido relevadas, con lo cual, bueno, esto se vive con muchísimo nerviosismo. Y aquí el tema del día ha sido las denuncias por parte de la campaña de Lula da Silva contra Bolsonaro y contra la policía, que han detenido a muchos micros que llevaban gente a votar, porque decían que, según las leyes de Brasil, no se puede llevar militancia en los micros porque sería como una especie de compra de votos. Bueno, el comité electoral ha desestimado la denuncia de la policía, han permitido que los votantes lleguen a las escuelas, y, bueno, todo se ha desarrollado con calma. Ese ha sido el hecho que, digamos, ha preocupado, pero, en general, los comicios se han dado con total normalidad y tranquilidad. Flor, te vamos a consultar en un ratito nada más, porque respecto a lo que acabas de contar, fue cerca de las 4 de la tarde que el Tribunal Electoral Brasileño justamente ordenó levantar esos retenes que estaban en las rutas a propósito de lo que impedía la llegada de votantes a los centros de votación. Y aparece también publicado por el diario O Globo que todo se definió el 19 de octubre pasado en el Palacio de la Alborada con un Jair Bolsonaro presidente, admitiendo y asegurando que estos retenes iban a poder realizarse. Claro, y la justicia falló, como decís, a las 4 de la tarde, pero no se extendió el horario electoral que terminó a las 5 de la tarde, con lo cual tal vez hubo gente que no pudo votar. Claro, por eso, Flor, te preguntamos a vos a ver cómo fue esta jornada de elección y cómo votó Lula da Silva. ¿Qué nos podés contar antes de que veamos la imagen? Lula da Silva votó pasada las 8 de la mañana en una escuela de San Bernardo, donde lo hizo, por supuesto, durante todas las elecciones. Bueno, luego de haber votado, muchísima cantidad de gente, por supuesto, muchísima prensa, solo los medios locales pudieron acceder al momento en que él entró a dar su voto, el resto, los medios internacionales, porque como contábamos, hay prensa del mundo entero, solo pudimos ver la parte de la conferencia, es una conferencia donde se lo vio contento, donde se lo vio muy agradecido con la gente, donde también se mostró muy satisfecho con volver a su barrio, a sus orígenes, hizo mención, bueno, por supuesto, al momento en que él ha sido privado de su libertad y la importancia de volver a votar, cosa que no había podido hacer en ese momento. Y además, marcó puntos muy importantes, se puso en la vereda opuesta a Bolsonaro, que bueno, eso lógicamente ya lo sabemos, pero puso mucho hincapié en reactivar los mercados de la región y darle gran importancia a todo lo que es el comercio, también, no solo con Estados Unidos y con China, una mesa abierta de comercio del mundo entero. Si quieren, podemos escuchar las partes más importantes de esta conferencia. Por supuesto, adelante. Para mí es un día gratificante y yo creo que para mucha gente será el día 30 de outubro muy especial para la historia futura de nuestro país. Lo que yo gustaría es que la transición sea igual a la que el presidente Fernando Henrique Cardoso permitió que nosotros hicimos y que la Dilma no puede hacer porque la Dilma fue golpeada. Yo peço a Dios que ilumine los 215 millones de brasileños, que ilumine los 156 millones de electores y que sea un día de paz, que sea un día tranquilo, que las personas voten de acuerdo con su conciencia y que después todos nosotros, al saber el resultado, respetemos. Quien ganará va a festejar, quien perder va a lamentar. Allí estaba entonces el momento de la votación de Lula, que se estira su diferencia cuando ya va del 91% escrutado, con lo cual falta poco más del 8% de escrutar y la diferencia se estira. Recordemos que al principio tuvimos los datos del sur de Brasil que le daban un triunfo muy leve a Lula, se fue acortando la diferencia hasta que cuando se había escrutado el 67% de las mesas pasó al frente Lula, que ahora estira la diferencia. Así es, Flor, compartimos contigo los números que el Tribunal Superior Electoral está dando a conocer segundo a segundo, ya escrutados prácticamente el 90 y pico por ciento de los votos, ¿no? Allí está, 91,02% de los votos. 91,42, sí, sí. Dale, Flor, danos ese último dato que tenés allí. Sí, 91,42, 50,57 para Lula, 49,43 para Jair Bolsonaro. Bueno, esto claramente aquí se vive un clima de incertidumbre, están todos muy pendientes. Recordemos que la última encuesta había marcado una diferencia de 4 puntos, 48 para Bolsonaro y 52 para Lula da Silva, quien bajó un punto en la encuesta de Atafolia que se había dado a conocer la última semana, con lo cual también se daba un escenario muy desierto, donde, recorriendo el espacio de San Pablo, donde Bolsonaro ha obtenido la victoria aquí, encontramos un fanatismo muy fuerte por Lula da Silva. Entonces, la prensa, la gente, los analistas que están aquí permanentemente paralizando los números, vivían también muchísima incertidumbre sobre lo que podría desatarse hoy, el día de la elección, porque aquí las últimas encuestas no han acertado demasiado, como viene pasando en el mundo en general. Por eso, bueno, se decía que hoy es el día clave y que no se sabía lo que va a pasar. Tampoco se sabe qué va a pasar si, bueno, si la elección termina como se está dando de esta manera, Lula consigue el gobierno de este país, cómo va a ser la transición con Bolsonaro, cómo lo aceptaría él aquí, en la avenida Paulista, a una cuadra de donde estamos, ya hay muchísima gente, muchísima policía, un gran operativo de seguridad. Los analistas y la prensa dicen que no saben qué va a pasar, porque también recordemos que se han dado episodios de violencia a las últimas horas con una diputada bolsonarista y también, bueno, ciertos cánticos y situaciones en la calle que no han pasado a mayores, pero sí preocupa con cómo van a ser las próximas horas en Brasil. Justamente tenemos a Lula refiriéndose a ese episodio. Claro, lo recordamos rápidamente. Una diputada de Bolsonaro que, según lo que señaló, había sido increpada por un periodista, un dirigente, todavía no había quedado muy claro, que sale de su vehículo con revólver, arma en mano y lo sigue hasta dentro de un negocio, hasta dentro de un bar. Esto generó la repercusión inmediata en el mundo respecto justamente a un nuevo hecho de armas vinculados con legisladores, funcionarios del bolsonarismo y la respuesta del propio Lula, Flor, que ya la escuchamos. ¡Suscríbete al aéreo! Para quien gusta de respeto, para quien gusta de paz y tranquilidad, fue un gesto muy agresivo y desnecessario. Imágenes tremendas, ¿no? Sí. La de la diputada con el revólver en la mano. Flor, contigo hacemos un cierre rápidamente ahora y nos volvemos a encontrar en un ratito. Algo para contar respecto a lo que ocurre allí en el centro de campaña, la espera justamente de la palabra de Lula. Sí, bueno, último número, 92.77, 50.60 para Lula y 49.40 para Bolsonaro. Continúa la diferencia y aquí falta muy poco para que se vea el resultado final. Lo quedamos aguardando seguramente. En instantes ya vamos a tener el resultado. O sea, estamos en 1,20% de diferencia a favor de Lula, en este momento con más del 92% escrutado. Un resultado que se está estirando, o sea que podría acercarse a dos puntos de diferencia cuando se llegue al total.